¡Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Mané y Polo le voy a ganar Hermano, la verdad que para mí que no hacen nada, no hacen rap Yo sí que se la voy a clavar Vos sos Mané, pero nada sé si no tenías alá Hermano, yo vengo así y vengo con lo cierto La verdad está complicado conseguir trabajo con este gobierno Pero vos conseguís trabajo como minero Con escenazos mirás para abajo y cargás 50 metros Pedazo de puto, mi bro, cuando yo rapeo, sí que soy el mejor Yo siempre dejo mi marca si es que me voy Como en tu oreja ya lo hizo tu expansor No alcancé, no rellené esos tracks No hacen nada más que ver retinear y yo vengo a rapear Es verdad, él solo sirve si fuera salá Pero vos no vas a servir ni que tuvieras salá Yo estoy en mi cuarto, tratando de contener el llanto Mi cuaderno es mi desahogo para tanto Y no para tanto, porque hay gente que piensa que eso no es un desahogo mental Y yo tengo mi mente en otro plano astral Tratando de sacarla y no la puedo llevar La tengo que contener y ahí tiene que estar Porque el cielo siempre se dice que es el mejor lugar A mí me están incontando dentro de un barco Tenés razón, yo juego, pero no como lo juegan tanto Mane no es nada sin salá, Marquiño no es sin back Y Polo, por suerte yo marco Te lo tengo que responder e ir mirarlo Mira, esto es un trance inestable, vos querés mirarme Me dicen que pueden ganar con insultarme Para rapear tengo mis días, la concha de mi madre Primo, yo agarro y te la coto Donde no rompe nadie yo lo rompo Te están diciendo todo Yo tengo una popa a jalar 50 metros Tengo un arma para matar 50 monstruos Yo soy amigo de mis compas porque buscan ovnis Aunque curtan algo, buscan Tommy Están jugando todo mal posicionado Yo por suerte juego bien en cualquier posición Luka Modric Hago la mierda como nadie la hace Me pongo los compases desde el día que me nace Yo estoy lejos de estar dejándolo Porque me está dejando a mí mismo Y el universo es mi trance Me están diciendo rapearlo, yo lo rapeo hermano Me están diciendo de dejarlo y yo no quiero dejarlo Yo soy como un topo que se muere por su paleta Su harakiri por no mascarpalo Vas a marcar mis tracks cuando yo marco Escuchando el rap, pensando en el marco Vos decís que el universo es tu trance A veces el universo te tiene al margen Porque no te tiene en cuenta Y es una mierda cuando no cuenta Y cuando ya no hay cuentas Cuando todo se resuelva Voy a volver para ver si esto en serio es una selva Yo me puedo trabar, soy un humano Hay gente que piensa que lo perfecto está en lo malo Lo imperfecto está en lo bueno Y lo bueno no es malo Así que asimilalo Tiempo Polo Mané No hay más réplica Tienen que elegir a uno Jurado A la cuenta de Tres Dos Uno Vas a Mané Saludos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias